Nada se compara a ti, desde que te conocí, te quiero a morir No hay excusas para mi, yo ya no puedo mentir Todo me gustó de ti Por tu risa y tu belleza siento una adicción Tu mirada sin clemencia me traspasa, me atraviesa y desordena mi cabeza Nada se compara a ti, desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti No sabes cuantas noches yo me desvelé, no sabes cuantas veces contigo soñé Todas las mañanas te necesité Hoy te compré unas rosas con olor a miel, son para deshojarlas toditas por tu piel Amarte es lo mejor que me pudo suceder Lo que tenga que hacer, prometo que lo haré Eres lo que soñé Eres lo que soñé, no te quiero perder Lo que pidas tu mi vida, te daré La noche es que no estás El silencio me mata, me falta tu risa, tus manos tibias, tus caricias Que le dan el sentido a mi vida Me hace falta mucha cara en tu piel Besar tu aventura, tu censura Necesito Tu cuerpo y tu magia bailando en mi cuerpo Suelo detenerme enfrente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche con un vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo Que sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Si fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminará en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Te extraño y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Que fuiste el primero en darme una caricia En decirme te quiero a través de una sonrisa Cariciarme el pelo, tocarme la carita Decirme en un suspiro que niña más bonita Cuentan aquella noche en la que yo no dormía Pasó mitad la cuna, la baba se caía Cuentan que me decía, oala no crezca nunca Que bonita es mi niña, que no se vaya nunca Llegaba el momento en el que tú te marchabas Al maldito trabajo que de mí te alejaba Besaba por la noche y a Dios yo le pedía No lo mandes tan lejos que esté al lado mía Por eso quiero recordarte Aquellos momentos que viví ante a ti Por eso quiero recordarte Que pase lo que pase y no me olvido de ti No me olvido de ti Sé que tendrás que llorar Sé que tendrás que llorar Pero la vida si la quiera no lo quiera Tendré que hacer mi vida Y me recupera Tendré que ser ahora Siempre he estado pensando como agradecerte Por hacerme el regalo más grande Por hacerme el regalo más grande, más fuerte Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre Por buscarme un lugar donde...